Amigos de Container, un programa especial hoy porque Citroën vino a Córdoba, estamos jugando de local. Vinieron por la actividad del rally, pero de paso trajeron toda su gama de vehículos diesel. Y el que estamos probando es este C4 Launch Nacional con el último restyling que recibió y el motor 1.6 de 115 caballos. Como podrán ver, los principales cambios están en el frontal, cambió totalmente el frontal de este C4 Launch. Se adoptó el estilo que se había presentado anteriormente ya en China. Y además de esto se puede ver, bueno, las llantas son distintas y en el interior también ha cambiado sobre todo el tablero que es totalmente nuevo. Vamos a ver por dentro. Por dentro, el C4 Launch siempre fue uno de los autos más confortables, más cómodos, tanto por el andar, que es muy suave, como por el diseño interior. Este C4 Launch no ha cambiado eso, lo que sí ha cambiado es el tema de las pantallas. Por un lado el tema del instrumental, que ahora es totalmente digital. Personalmente no sé si es el que más me gusta, me parece que el anterior estaba muy bien. Este es otro, es distinto, quedará en cada uno. Una de las novedades que traen este tipo de autos es lo que llamamos Android Auto. ¿Qué es Android Auto? Simplemente es una aplicación que lo que permite es ver en la pantalla del auto los mapas que nosotros usamos habitualmente. Eso tiene la ventaja de que ya tiene, por ejemplo, todas las direcciones. Yo tengo acá casa, dice, y me va a llevar a la dirección que yo tengo marcada en la casa. Y otras ventajas que tiene son, por ejemplo, el tema de la música de tipo Spotify y algunas otras aplicaciones. Esto es algo que hoy está viniendo ya en casi todos los autos y no deja de estar muy bueno. Es un detalle, no es algo sumamente importante, pero me parece que hoy es casi obligatorio ya que los autos vengan con este tipo de conectividad. ¿Cómo anda este C4 Lounge diésel? Debo confesar que yo soy realmente un enamorado de este tipo de motores que lamentablemente en muchos lugares del mundo empiezan a desaparecer. Yo creo que todavía tienen mucho para dar y me encanta. Son 115 caballos, lo cual no son tantos para un auto de este peso, pero sin embargo se mueve muy bien, sobre todo por la cantidad de torque que tiene a bajas vueltas. Y la caja de sexta también es un punto fuerte de este C4 Lounge. La verdad, si yo tuviese que viajar mucho, tuviese que darle muchos kilómetros al auto, no tengo duda de que iría por este motor diésel. El PSA es una de las únicas marcas hoy en Argentina que está manteniendo en los vehículos de pasajeros los diésel y nosotros desde aquí lo aplaudimos. Este fue entonces el breve contacto con el C4 Lounge 2018, pero ojo que tenemos la promesa de probar también un Space Tourer de Citroën, también diésel. Esto fue todo, Mauro Sobre para Container TV. Gracias por ver el video.